1, 0 El segundo mejor momento es ahora El empresario francés invitado a honor esta noche El viejo mamis Desarrollo y crecimiento económico Un traicente Cómodo y funcional Con el respaldo de nuestra marca Proyectos que redunden en la creación de empleos Y crecimiento de nuestro estado Un espacio de oportunidades innovador y moderno Digno de su... Enseguida, muy estimados amigos, señoras y señores Solicitamos al gobernador Valorio a nivel mundial Que ofrece oportunidades de negocio y desarrollo Agradecemos la... Agradecemos la...